Hola amigos, ¿cómo están? Mira, estoy en la zona de Retiro y vos te preguntarás, mira, estoy con unos trenes, esto me parece alucinante a mí del año 1800, mirá lo que son yo están acá, más o menos, mirá lo que es esto yo me voy a mandar, quiero ver estos, mirá estos trenes de madera creo que tienen más de 200 años, mirá lo que son subimos, yo no sé qué pasará, mirá, mirá, mirá chicos, miren esto me da un poco, hola, permiso mirá lo que es, mirá que te prendo el flash mirá, 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 mirá uy, por favor, miren lo que es esto, ¿lo ves? bueno, estos trenes son totalmente de, mirá como una heladera, se ve que iban a a Mar del Plátano, o sea que, ya ves si me quedo encerrado acá, miren chico permiso señora, se aparece una rata yo hago cada cosa y esto qué, a mí me parece un muerto todavía esto qué, un cajón, ay Dios mío, qué miedo qué hay acá qué hay acá, me da miedo mirá chicos, esto es esto lo están viendo ustedes, mirá, mirá esto que era el lavadero, mirá, mirá lo que es bueno, este vení, vení, vení vení que tengo te digo que tengo esto no sé qué sería, mirá miren esto gente tengo miedo de pisar algo uy, mirá guau está todo podrido uh, a ver si me voy abajo qué es esto, mirá ay, me da miedo que aparezca algo, mirá el techo chicos, esto tiene como una energía extraña vení conmigo, vení, yo me mando hago cada cosa, Dios conmigo te podés enterar de cual, aparezco en cualquier lado, en cualquier momento si te gustan mis videos, suscríbete activá la campanita y te llegan grandes ay, qué miércoles me caminó mirá como cama, chicos yo no sé, pero me mando acá, Dios qué enojo ay, Dios esto es como un armario, mirá vení, vení, vení mirá estas puertas qué hago yo acá adentro mirá lo que es arriba ay, vení vámonos, vámonos vámonos, vámonos vámonos, vámonos como mí vení, vení, vení vení bueno, mirá, mirá, salí, salí bueno, este era el tren, ¿lo ves? esto es como un ferrocarril es argentino, mirá, o sea que me llegué a asustar, ferrocarril mirá la escalera, mirá la escalera lo que es, mirá la escalera chico, parece es tremendo mirá, vení, vamos a subir que no hay nadie vení que me subí me subí, que bueno, sabés que cuando se me mete algo en la cabeza, no me lo consigo, viste, y pongo el ojo y tac, mirá ¿qué hay acá? mirá como una estufa ¿lo ves? que acá ponían las brasas, chico, pero yo me emociono porque este tren tiene 200 años y yo pude acceder mirá esto mirá, mirá, mirá mirá las ventanas como se abren a la pucha mirá, acá, ¿qué hay en este cajón? ¡ay! era un alambre vamos a abrirlo vení, vení conmigo ¿qué hay acá? esto es un tren, mirá estas cortinas chico, esto es, mirá como es como un terciopelo muy fino, eh para mí esto era primera clase yo no sé con qué me hago cada cosa, yo vení, vení no sé con qué me, acá hay una yo no, nunca entré acá, por Dios bueno, Dios, acompáñame ay, me da miedo todo esto mirá lo que es esto, chicos hay una mesita vení, vení, vení esto hace 200 mil mirá, ¡ay! mirá, 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 mirá mirá qué linda mesa mirá, pará estamos en Buenos Aires, Argentina capital federal eh, Argentina estoy medio nervioso acá no hay nadie mirá si me ven, chicos mirá, es un baño, mirá mirálo, 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 mirálo mirálo ¿lo ves? bueno, estamos en un tren mirá el inodoro ¿quién se habrá sentado ya? mirá acá guardabas el cepillo mirá, mirá y este era el depósito de agua está total ¡ay! me cayó una araña totalmente ruina, chicos esto vení, vení, vení ahí hay un señor mirá que no quiero que me vean mirá lo que es todo esto, chicos perdonen si muevo el celo pero mirá como un hogar de esto viene a ser como donde metían el fuego no sé cómo sería eléctrico no sé no creo mirá el techo lo que hay una re araña ¡ay! la conchola ¡ay! me da miedo, chicos no sé con qué me encuentro ya me quiero ir, eh vení acá permiso, señora permiso hola que yo que no edito permiso venimos en son de paz, señora ay, ese ruido permiso, señor señora somos respetuosos ay, mirá si me encuentro un muerto acá por el amor ¿qué hago yo acá? ¿qué hago yo acá? bueno, estoy de... ¿qué es todo esto, chicos? mirá si me encuentro un muerto yo me muero ¿qué es todo esto? por el amor de Dios ahí hay un señor mirá uy, a ver si vení, vení, vení ahí hay un señor vení que no sé mirá mirá esto mirá, mirá, mirá mirá hola ¿cómo te va? estaba chusmeando acá lo que pasa es que no está permitido ¡ah! porque le pregunté algo de seguridad no, no, está bien no hay problema en realidad los de Dogos se manejan de aquel lado para... ah, me dice yo para, viste soy respetuoso listo, capo bueno, gracias, eh gracias, che ya no se permite el ingreso por eso esto es un premio privado ¿cuántos años tiene esto, campeón? no, pero esto es del Estado ah, bueno, bueno gracias, capo por eso vos, vos que necesitabas no esto es una mirá los trechos es lindo filmar esto ¿qué pasó, qué pasó? y quería ver no, pero, no Dogos acá no puede entrar ah, bueno esto es nuestro allá tengo otro compañero che, ¿cuántos años tiene esto, capo? ¿cuántos años? y lo van a sacar igual, eh ¿ah, sí? vení, vení, vení vamos a pasar vení, vení conmigo vení conmigo vení, vení conmigo vení, vení conmigo apareció de seguridad vení, vení, vení bueno, chicos corto el video esperá saco el flash bueno, para mí fue una nota alucinante son trenes del año 1800 yo creo que tienen 200 años para mí fue grandioso poder entrar bueno, como que me la jugué vamos a caminar rápido dale, ahí lo de seguridad vení, vení correr no me cuesta nada porque estoy entrenado como hago deporte prefiero correr que caminar vamos y estoy enojota pero correr no me cansa viste vení dale, dale dale, dale vamos al deporte viste dale vamos, vamos acá vení vení, vení que te cuento ya estamos, ya estamos ay Dios ay, bueno bueno, te cuento un poquito eran trenes de 200 y pico de años yo los vi y quise entrar quise entrar a te imaginas que no podés filmar eso porque están abandonados y siempre hay alguna seguridad bueno chicos espero si te gustan mis videos suscríbete y hace la campanita y te llegan gratis cuando yo hago un video chicos les mando un beso grande y y me voy